Todo el mundo a la pista, todo el mundo a bailar, con eso van a ser es Dizel Chichu Y a veces Mártelos Y sus pelados Y a veces 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 Mijos Que no eres más Poder Keeping Y sus pelados ¿Vamos pelados? Vamos Pasamos por el Estado Sí señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!